Por fin ha llegado diciembre y todos sabemos lo que significa eso Primero que obviamente ya casi es navidad, pero bueno, la navidad puede esperar Antes hay que celebrar que ha salido una nueva actualización de nuestro juego favorito El bebé amarillo Oye, llevo siendo su niñero mucho tiempo, espero que ahora ya me empiece a tratar bien Todos sabemos que eso no va a pasar Ok, veamos que tal el nuevo capítulo El capítulo navideño Espera, ¿es la continuación de lo de New? Oh my god, no me estaba esperando esto, ok, vale, genial Ok, wow Oh dios mío Yo no sabía que habían hecho ya la parte 2 Sí, ya te vimos Y lo que le hiciste a New No te lo perdonamos ¿Esto sigue igual? No, porque suena a navidad Wait, esto es diferente, ¿no? No sé qué está pasando, pero bueno The baby in yellow Una navidad curiosa Ok Estella negra arriba, jardín blanco abajo Un muñeco de nieve exigió el niño Vale, pues es la continuación y al parecer es de navidad Ok, genial, vamos a ver Una navidad curiosa Construye un muñeco de nieve Recoge nieve y haz un cuerpo ¿Cómo recojo nieve eso? Recojo cualquier... Ah, sí Oh Oh Ah, vale, vale, ok Como que lo voy haciendo así Oh my god ¿Y el bebé no aparece todavía? Yo creo que así está bien, ¿no? Coger cuerpo Ok, ¿dónde lo pongo? ¿Sabes qué? Vamos a ponerlo por aquí No está el bebé Sigue el agujero ese negro Del apocalipsis Pero bueno, yo Vamos a hacer un muñeco de nieve ¿Por qué no? Ah, lo tengo que poner aquí encima Oh, ok ¿Y ahora puedo coger esto? Hacer cabeza Oh, oh Adorna y haz una foto Vale Ok Me acuerdo que esta cámara era para... Oh my... ¿God? ¿Cómo no? Ah, muchísimas gracias, bebé No me dejas disfrutar ni la Navidad No, ¿dónde está? ¿Dónde está ese pelotudo? Eh, ven aquí, pelotudo Ay, que tienes millones de ojos Ay, te he dado Soy increíble Soy increíble Soy el mejor ¿Qué te hubiese jugado yo Fortnite? ¿Headshot? ¿Dónde está? Ah, míralo Oye, bebé ¿Por qué tienes...? ¿Por qué tenías esos ojos? Sí Quédate ahí Mira que bien estás ahí atontado Como siempre Pero ahora te giran los ojos A ver, ¿te puedo tirar? Feliz Navidad Pelotudo Espero que te haya gustado ese regalo Construye un muñeco de nieve Fallo Bueno, fallo por el pelotudo del bebé Pero en verdad está bien Haz una foto del muñeco de nieve No olvides la cabeza No Bebé, si te tiro al acantilado Es porque no te quiero cerca ¿Ok? Entonces sí Ya sé que tú me quieres cerca Porque soy el mejor Te caigo muy bien Pero... Yo no Entonces vete al culo Ok ¿Puedo hacer la foto sin que se me meta El pelotudo del bebé? ¿O tengo que adornar? Bueno, adornar... Me he dejado... Ah, sí, vale, ok Vamos a adornarlo un poquito Ah, ¿what? ¿Dónde pongo...? Que se lo clavo en la cabeza Eh... ¡Qué bien adorno! Bueno, ¿qué más? Ah, sí, los ojos Ah, y la sonrisa, ¿no? También le tengo que hacer una sonrisa Ay, por favor Qué bien Qué bien Me queda El muñeco de nieve Por favor O sea, un 10 de 10 Oye, por cierto, no he visto a Newt No, esa piedra me ha quedado como el... Ah, qué bien, vale, lo puedo cambiar No he visto a Newt ¿Dónde está Newt? Estamos aquí adornando en Navidad Y Newt ha invuerto el pobre Bueno, por lo menos está descansando en paz Yo aquí con el maldito bebé No sé qué preferiría ¿Estás muerto o estar con el bebé? Mira Parece que se ha sentado encima del otro Y el otro está... Bueno, pues mira No sé quién era el otro muñeco de nieve Pero lo has aplastado Y mira qué feliz estás Ok Vamos a hacerte una foto Y ahora va a aparecer otra vez el bebé Oye, por favor Qué perfección es esta Venga, vamos a hacer una Polaroid Bueno ¡Ah! ¿Qué acabo de ver? Eh... Creo que eso de tener al bebé dentro Te ha afectado Ok Ah, mira la foto No Oh Bebé Bebé, estamos muy felices aquí sin ti Eh, no tienes que ser el centro del universo Todo el rato Que también puedes poseer a muñecos de nieve Viva la vida Oh Oh, wow Ok, se ha iluminado todo Claro, porque he entrado yo Y yo brillo ¿No? Porque soy increíble O has sido tu bebé con tus maldiciones No Todo me recuerda a Newt Pero es Navidad No podemos llorar Ah... Ok ¿Por dónde puedo entrar? Oh No Bebé ¿Te has pintado de amarillo? Siento que es algo que tú harías Ah, mira tu ojo Uh Qué momi Mira, estás triste Y la verdad es que eso me pone a mí feliz Tu desgracia Me llena de alegría Encima es Navidad Así que gracias por ese regalo Quédate así, ¿vale? No te quiero ver disfrutando Y eso que soy tu niñero Supone que me pagan para cuidarte Así que te pagan Para hacerme la vida imposible Ok Vamos a ver qué tal la fotito esta del orto Con el muñeco maligno Ok, sí Terremoto Como no Oh my god Ve a ver al bebé ¿Por qué querría yo ir a ver al bebé? Jejeje Cásate la boca Oh my Dame de comer ¿Qué quieres que te dé de comer? Una bola de nieve Porque si quieres te la tiro a toda la cara Bebé, espero que este cuadro de Newt Sea un homenaje Y no te estés burlando de él Mírame con miedo Porque como te estés burlando de Newt Tú vas a ser la próxima estrella En mi árbol de Navidad Y no, no quedará bonito Créeme Newt, mi amor Sueña Newt con ovejas eléctricas Qué pelo ¿Me queréis hacer llorar en Navidad? ¿Qué clase de monstruo soy? Cojo un biberón vacío No quiero darle de comer Míralo Está perfectamente Él ya tiene aquí mucho de comer De hecho, todo esto es para mí Me lo has preparado tú Esto es para... Cásate Mira, ¿sabes qué? Toma Toma Roto Pelotudo el culo ¿Qué tengo que hacer? Encuentra leche en la cocina ¿Dónde estoy? Este sitio es completamente nuevo, ¿no? Ah, no Aquí es donde encontramos al bebé haciendo tuer Pero bueno, si no habéis visto ese vídeo Es a lo mejor Oh my god Newt El otro día Newt Pumita Pumita No Newt Este sí me lo como Sí Eh, qué maldito asco No quería comerme a Newt Ok, ya os veo en los comentarios ¿Qué? Ah, tengo que poner el biberón ahí Es leche Eso espero Ok ¿Qué pasa si? Toma Bebé, mira Quiero muchos regalos de Navidad Pero un pedo tuyo No Muchas gracias A ver si el fuego te limpia el culo Mira que bien estás ahí Oh, no, te está saliendo humo Ay, no te limpian Ok, pues no Como te vuelvas a cagar en mi cara Te lo digo en serio Es que ya estoy harto Ponte ahí Después tú vas a beber de esa leche Así que Te ca... Oh ¿Qué? ¿Por qué te has puesto ahí? Estás cómodo, ¿no? Oh Mira, la verdad es que estás muy bien ahí Pelotudo Quédate llorando Ok Lleva al bebé al cambiador ¿Dónde hay un cambiador por aquí? El bebé maloliente más disfraz de Navidad Aquí Ok Ok ¿Dónde estás, bebé? ¿Tú me estás persiguiendo? Eh, búscate una vida Aquí Eso Feliz Ok Oye, bebé, mira que sí, que sí Que mucho llorar Es Navidad Ok Cállate Busca el traje navideño arriba Oh my fucking god ¿Qué? ¿Dónde? Yo Eh, no Sí, eh, bebé ¿Qué ha sido eso? Tú eres el que está causando todo esto, ¿verdad? Tú eres el que ha poseído al bebé O el bebé te ha poseído a ti O los dos Eh, mira, bebé, para tener un peluche tuyo es triste Viste al bebé Okidoki Vamos a vestir al bebé ¿Esos muñecos de Navidad estaban antes? Oh, mírate Sí, ya te había visto así antes, no es ninguna sorpresa Pero aún así me sigues dando asco Not gonna lie Prepara la cena de Navidad, saca el pavo de la nevera Eh, oye, de verdad Te voy a poner aquí y te voy a comer Oh my Era broma, era broma No queremos ver nada satánico aquí Era broma Ok, vamos a meter al pavo ¿Sabes qué? ¿Qué mejor? Sinceramente Ah, iba a decir ¿Dónde está el bebé? Lo había dejado aquí, ¿no? ¿Dónde? ¿Bebé? ¿Dónde está el bebé? Ah Míralo Estaba ahí todo el rato y no me he dado cuenta Bueno ¿Qué mejor que...? Cállate Casi digo cágate Porque me estás lavando el cerebro Para pensar en esas cosas ¿Qué mejor? ¿Qué pavo con bebé? Para Navidad ¿Quién será? Abre la puerta ¿Será el bebé? ¿Se ha ido a la puerta? Que sí ¿Quién es? Como no sean regalos Me voy a enfadar ¿Qué? ¿Qué es tan importante? ¡Nute! 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 ¡Nute no quiero regalos! ¡Tú eres mi regalo! ¡Nute! Eres el mejor regalo No quiero tus regalos O sea, sí los quiero, gracias Pero tú eres mi regalo favorito Y quiero que estés aquí Quiero que estés calientito Quiero que disfrutes Te he preparado toda la cena y todo Es para ti No para el bebé Aunque el bebé ha puesto la mesa y todo eso Pero bueno Nute, eres lo mejor que me ha pasado Que el bebé no arruine nuestra amistad ¿Ok? A ver, Nute ¿Qué me has traído? Ok Oh my god A ver, ¿qué me ha...? Espera, ¿esos estaban ahí ya Y no me he fijado? ¿O no estaban? Y de repente tengo aquí a seis muñecos de nieve No creo que quieran nada bueno Nute ¿A dónde vas? Nute, mi amor Eso, siéntate aquí Ay ¿Sueñas con ovejas eléctricas, Nute? Ay, me encanta tu gorro Me encanta tu gorro ¿Qué pasa? ¿Qué tengo que hacer con los...? Ah, los tengo que dejar aquí Oh my god Oh my... Ay... Nute, oh my... Oh my god ¿Qué...? Oh, ya está el bebé aquí Causando destrozos Sí, eres tú, ¿verdad? Al fuego, peloto Pásate la boca y apaga el fuego o algo Fuego, quema Ah, muchas gracias ¿Qué hago yo? ¿Hay un extintor por acá? Ah, sí, mira Toma, al bebé Bueno Arrastrarse O sea... Oh Ah, bueno Ok No me ha dejado ni la opción ¿Cómo avanzo? Wow, avanzo con... A la velocidad de una hormiga La concha es madre Si parece que me estoy alejando Oh my... ¿Qué? ¿Estaba persiguiendo a Nute? ¿Cómo le vuelva a pasar algo malo a Nute? ¿Por ti, bebé? Oh my... Oh my... God Eh... Yo solo quiero cenar Oh my... Eh, bebé Mira, es que... No, es que... ¿Qué hago contigo? Es que no me puedo deshacer de ti Oh my god Oh my god Lo voy a matar Cállate la maldita boca Y eso que no estás hablando Pero tus pedos y eso Hablan mucho Ay, Nute ¿Cómo puede ser que te quiera tanto, Nute? ¿Cómo puede ser que te quiera tanto? Te quiero más que a la mitad de la gente de mi vida Ok Esta es mi cara Cuando te veo a ti Bueno, Nute Vamos a fingir con que estamos Solo tú y yo Solo tú y yo ¿Quién es ese de ahí? A ver Vamos a disfrutar de esta cena de Navidad Oh No te quiero ver Ok ¿Te puedes alejar un poquito? Nute ¿Vas a hacer algo? Tú también solo te vas a quedar viendo Comer esto no tiene pinta de sopa Además yo quiero el pavo ¿Te puedes quitar? Eh, bebé ¿Tú de verdad piensas que con esa cara das miedo? Das maldito asco Y vergüenza ajena Miñato Bueno, pues nada Me bebo tu cosa esta Que sé que no es sopa Y seguramente me quieras envenenar Y me vas a matar Nute Espero que me protejas Oh my Pero ¿Por qué me miras con esa cara de felicidad? ¿Qué ves tú de feliz aquí? Mi sufrimiento, ¿verdad? Ah, bueno, es que me lo tengo que comer No tengo otra opción Nute No le vas a hacer nada No, tú quédate también mirando O sea, dame como este hermoso plato que me has preparado, bebé Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Eso Y yo me lo como muy bien Es que también ¿Por qué no coges el tenedor y... Qué violento Sigue comiendo Es que también yo soy pelotudo O sea, es mi decisión Estoy... Oh my... Estoy traumado Cállate la boca A ver Oh my god ¡Era bruma! Ha sido el bebé Ha sido el bebé El gato negro ahora me odia Termina tu comida Que un biberón ¿Cómo sé que es lo que hay ahí dentro? Es que tu cara de felicidad Dice que Lo que hay ahí dentro Es malo para mí Entonces, bueno Ok, no tengo otra opción A beber ¿Eh? Con un maldito... Peto Oh Que no te gusta... ¿Qué le has hecho a Newt? Maldito loco ¿Qué le has hecho a Newt? Maldito loco Bebé Te voy a tirar al fuego Y te voy a mantener ahí Hasta que Qué maldito miedo Qué coche ¿Qué está pasando? Ah, eso Qué bien Un bañito de hielo Es bueno para la circulación Y todos vosotros mirando Vuelve al comedor Vale Podemos hablar de lo que acaba de pasar ¿O no? Ok No queréis que hable, ¿no? Me vais a venir por detrás Y no sé lo que vais a querer hacer Ah, vale Se cierra la puerta sola Vaya tecnología Ay... Tú... Estás bien Creo que no Bueno Podemos hablar Ahora sí Si me dejáis De cómo Newt estaba otra vez Mal En la mesa Oh my god No me lo esperaba No me lo esperaba O sea, lo de Newt No me lo esperaba Y el bebé El bebé es malo, ¿eh? O sea, es un pelotudo ¿Qué está pasando? Oh my... ¿Qué estabas haciendo con el árbol, muñeco de nieve? Ok ¿Qué tengo que hacer? Encuentra los regalos perdidos Uno Oh Ok Pero... ¡Qué pringa! Mírate Mírate con tu corona del Burger King Patético En fin Sí, patético Patético Él exige regalos Eh... ¿Me la suda? Oh my god Newt O sea que estás bien ¿Pero qué hago yo con...? Ah, te lo doy ¿Qué se ha... ¿Qué se ha abierto? Bebé... Es que... Es que es muy triste Es que eres triste No tengo palabras para describir lo mucho que te odio, bebé Aquí Oh, de verdad, me cago en... ¿Qué? ¿Puedes venir aquí, maldito bebé del culo? ¡Oh! Ok, ¿qué? ¿Se está cagando el bebé otra vez? ¿Y terremoto? ¡Qué bien! Toma, ¿te gusta este? Con ahora la... Tu caca Bien, supongo que hay que subir por aquí Vamos a subir Oh my god What the... Hell Vale Ah, mira, ahora sí que puedo salir por aquí Ok, perfecto No me puedo tirar Oh, me trauma Oh my god Puerta del mundo No abrir Bueno, ya la abrí Oh Vale, ¿qué he hecho? Míralo Toma ¿Pero por qué tienes tú los ojos rojos? ¿Se te han infectado o qué? No lo sé Tampoco es que quiera entrar ahí en el mundo del bebé Yo estoy bien Estoy bien aquí Gracias Te lo juro que espero que me... Paguen muy bien Toma ¿Qué quieres? ¿Qué más quieres? Yo no soy tu papá Noel, ¿ok? Me ves cara de papá Noel ¿Dónde está ahora el otro regalo? ¿Dónde está el regalo? Ah, mira Oh my god Oye, bebé Que sí Que sabes mover cosas con tu mente Oh my god Toma Ah, ya estás feliz ¿No? Ah, no Abre los regalos Ok, tengo que abrir los regalos Oh my Ya está El mejor regalo Newt Newt Te quiero mucho Pero siento que esto te va a quedar muy bien Oh my god Newt No te hagas el exagerado Que te quedan bien Oh, ¿no puedes volar? Toma Oh my god Que tú también quieres, ¿no? Pues toma Toma Ok, vamos a ver ¿Qué más hay? Oh Este juego tiene las cosas más raras Te digo, en serio Bueno Newt Me gustabas más Ah, mira Cíclope Ok ¿Qué más? Oh ¿Qué es esto? A ver Oh my Oh Wow, wow, wow ¿Qué está pasando? ¿Qué es eso? Ok Toma Oh my god Encima sale como un gas verde Como si de verdad oliese mal Oh Oh my god Esto va a ser lo mejor Toma Oh my god Esto es el mejor regalo Esto es el mejor regalo ¿Dónde está el bebé? Ven aquí Ven aquí, pelotudo He querido hacer esto desde que empecé a ser niñero Petit Oh my god Me parece que estoy maltratando a un bebé A ver Este es un bebé demoníaco Sus padres Lo odian Se han ido sin el No te Túmbate No te Que esto Si esto No te puede divertir A ver Le quiero intentar dar dos veces seguidas Toma Y encima ahora te voy a activar esto Y ahora cuando salga le doy Toma Acuesta al bebé Ok Espero que duermas bien Que estés muy cansado Y que no vuelvas a aparecer Que te quedes durmiendo Para la eternidad Todos sabemos lo que significa eso Y no, no me siento mal Su regalo final ¿Qué es eso? Vale, vamos a apostar Una motosierra Un martillo en mi cara Un pedo en mi cara ¿Qué es? Algo que me hace sufrir, ¿verdad? Ok, venga, sabes que ya Vamos a hacer que pase rápido Oh Nude Oh my god Ah, es para Nude Es para Nude Oh my god El juego se está burlando de mí Te lo digo en serio Nude Despierta ¿Qué le has hecho, maldito Loco Pelotudo No digo más Nude Nude Qué maldito asco ¿Quieres que te vomite en la cara? Quítate Oh Oh my ¿Qué está pasando? Míralo Ahí flotando Oh my god Ah, ¿ya vuelve? ¿Vuelve a donde estábamos antes Que salía el doctor? O el... Sí Sí ¿Por qué lo has traído? Yo no lo he traído Yo me quería deshacer de él Vale Quería correr de él Oh my god Ok Oh Esta vez no No, no No me digas que acaba Ok, pues nos salva Nos salva Yo no sabía que nos iba a salvar Felices fiestas Contenido festivo ya disponible en todos los capítulos Ah, en todos los capítulos The Baby in Yellow volverá para un último acto de locura Estaremos preparados Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo Cuando salga la siguiente parte de The Baby in Yellow Ya sabéis que la voy a jugar Y bueno, sí Os veo en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!